Muy orgullosa porque lo decidió él solo, claro yo tenía mis conversaciones y mis consejos con él, pero lo decidió solo, yo estaba trabajando, me llega una notificación, mamá puedo hablar contigo, le marco y ya me dice, acabo de subir un video que pasa esto por si te preguntan. Yo no lo podía ver, cuando tuve un tiempito en Camerinos, pues ya chequeé y vi lo que era y me emocioné mucho, me emocioné de su madurez, me emocioné de su decisión que tomó solo y va muy bien, ya me acabo de enterar que ya lleva un mes, creo que el video lo subió después de que ya había empezado a, de que lo había decidido y si en algo sirve a los demás jóvenes que él lo comente y que alguien lo vea, pero tiene muchas vistas y espero que alguien lo entienda. Como mamá me siento orgullosa y le aconsejo a todos los jóvenes que se alejen de eso.